Ay, bueno, esta vez no sé si estuvo la coreógrafa o no coreógrafa, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que después del show se fueron a un karaoke en el polo donde ella le gustaba ir en el show pasado, ya, ahí está Roberto Martínez entrando, miren ustedes, con todas las cámaras, entra al karaoke y esta es la una de la mañana a la hora que ella llega, creo, ¿no? Esta es la hora en que ella llega, a la hora que se va a ella se va a las seis y media de la mañana, así que por favor señor director no me confunda usted, ahí está Gisela ¿Ah? Esta es la hora que sale en el canal, ¿ya? Y se van a este karaoke que queda en el polo con algunas personas de su equipo, se van a divertirse y Roberto Martínez estaba ahí, estaba todo el grupo, ahí está ella con su amiga Susana Humbert, ellas están entrando ¿Ese es el karaoke? Ese es el karaoke, claro, es la entrada del karaoke, sí lo conozco, gracias, también lo conozco, también lo conozco, ahí está y luego, tarde ya en la noche, la sacan, ahí está, cuatro y media de la mañana, mueven el carro hacia el estacionamiento hacia el estacionamiento, de modo que no podamos ver que ella salga por ahí, y así que ella sale por otro lado, muy caleta y por supuesto no la pudimos ver, ahí está, ¿ves? Movieron el carro y a esa hora, ¿qué hora era? Por favor señor director, si usted me pone la hora, ahí está Gisela saliendo 6 y 30 de la mañana, buena, buena, comadre, buena, buena, la diversión estuvo, buena, ahí saliendo acompañada está alguien la abraza y su amiga del otro brazo, bueno 6 y media de la mañana, pues uno ya sale movinda, ¿no? Movinda, movinda, seguro salía, pero Roberto salió en otro carro por la otra puerta, así que hasta las 6 de la mañana me vacilo, cara, mira, ¿ha visto? Ya mira, mira eso, 6 y 45 entrando a su vivienda de las casuarinas, Roberto nos ha contado que salió a la misma hora, 6 y media de la mañana Llegó con el pan, con los tamales, alza, dice, todavía en nuestra edad tenemos resistencia, ¿verdad? De vez en cuando, sobre todo si Roberto estaba ahí, ¿has visto? Roberto ni siquiera se fue antes, no, 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 él ha dicho que salió a la misma hora que ella, ¿qué está pasando acá? 6 y media de la mañana, ja, 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 del polo, buena, dice, buena